Clasificación entre ángulos. En esta página, en la página 210 en concreto, solo vais a ver este apartado, la clasificación de los ángulos. Este otro no tiene necesidad, ¿vale? Ya se verá en otros cursos. Entonces, tenemos la clasificación de los ángulos. Un ángulo recto, agudo y obtuso. ¿Qué quiere decir un ángulo recto? Ángulo recto es cuando los lados son perpendiculares, forman un ángulo de 90 grados. Un ángulo agudo es cuando los dos lados forman un ángulo menor a 90 grados. Eso es un ángulo agudo. Y un ángulo obtuso es aquel que su apertura, los grados del ángulo son superiores a 90 grados. Ese es el ángulo obtuso. Luego tenemos el ángulo llano, que el ángulo llano serían 180 grados. El ángulo convexo sí tiene una apertura mayor de 90 grados. Y un ángulo cóncavo es cuando su apertura es superior a 180 grados. En este tengo que hacer una corrección. El ángulo convexo es aquel que tiene una apertura, una abertura o apertura, menor a 180 grados. Y este, el cóncavo, mayor a 180 grados. Y este, el cóncavo, mayor a 180 grados.